Música 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 ¿Qué es eso? Ahora, esa lana es parte de abajo en el bar. Tú sabes de la sola, como era eso, te monté en la zona de él. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. La lana es parte de abajo en el bar. El heridaje que el Señor ha recibido, nos conocemos muy bien que la richiedad que el Señor ha recibido a Abraham es la tierra de Abraham y a los que se lejure a los que se lejure y a los que se lejure a los que se lejure y a los que se lejure a los que se lejure y a los que se lejure y grabsar y a los que se lejure y a los que se lejure a Isaaca y Jacob y a los dos querido que el Señor ha recibido con Josué porque terrena judio En la tierra donde los pueblos de los pueblos de los pueblos Esto quiere decir que Israel entró en su estado Pero el Señor ha hablado de estas cosas como el signo Porque el Señor ha hablado de esta tierra Con los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos Es como el Señor ha hablado del sabato Ahora, tenemos que ver en este libro Ahora, cuando llegamos a nuestro exposición Cuando llegamos a José XIV El Señor ha hablado de los pueblos de los pueblos Sí, no va, 13. Jusqu'au versé 13. Là, cuando a visto Josué. Caleb, ¿a quién le llamó Josué? Là, cuando a visto Taleb. ¿M'a llamado a un hombre a la casa que viene a un seraya, Moisés? ¿Quién le llamó Josué? 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 En los textos de los Hebreos, en los textos de los Hebreos, en los textos de los Hebreos, hablamos de cómo Israel no había obviado en los Hebreos. Para que los Hebreos, los hijos de Anak, se llamaron a los Hebreos, porque los hijos de Anak, en la tierra que ellos ocupaban, y se convirtieron. Ahora en los libros de Hebreos, ahora en los libros de Hebreos, los escuchamos de Israél, que los Israélios han dado a Cristo, tienen que ver la palabra libre. Ahora, cuando los hijos de Anak, se ponen los hijos de Anak, Ahora, el Señor les considera como la iglesia hoy. Pero el Señor les considera como la iglesia hoy. Él habló de Calebre En total, lo sé que es ya Y al confirmar los textos En el libro 4 En el versículo 3 Y también en el versículo 11 Son las escrituras que nos habíamos reprises En el libro 4 ¿Cuál es la palabra en la Iglesia? En el capítulo 4, versículo 3 Para nosotros que hemos crecido Que Dios bendice C'est lo que él dice Je giré de mi colore Y no interrumpa de mi repos Y dice C'est lo que estos hechos Estos hechos Depuis la creación del mundo En el capítulo 4 Hay una situación en el desert La vida de la chino La vida de la chino La vida de la chino En el capítulo 4 Hay una situación en el ser Que Dios bendice Que los que han entrado en el país Son el sim Y a la iglesia Oye como la palabra La iglesia Oye yo yo Oye yo La iglesia que recibió el reposo se conserva en los octubre los amigos que nos hanicotamos en el lenguaje en el signo en el canel en el canel que era entrado en el país en el canel y había combatido contra los tres hijos de Anak los escritores que nos hanicotamos en el capítulo 11, 14 los escritores que nos hanicotamos en 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 el capítulo 14, 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 La letra adressa a Smyr, en versículo 8, écrite a l'ange de l'église de Smyr. Ahora, en versículo 11, y a Apocalipses 2, que es el que le ha desoré entendido lo que le ha explicado a las iglesias. En partir de la Smyr, on a Matriska Smyr, mais la letra concerne les églises au pluriel. En versículo 12, Apocalipses 2, vous allez au versículo 17, mais c'est pour les églises, beaucoup d'églises. Donc, nous on comprend le pluriel, nous comprenons ceci, par rapport à l'Apocalipses 1, dans où Jean Azozoa, message au lieu. Lorsque Jean reçoit ce message, l'écriture lui dit ceci, dans versículo 10, versículo 11, et versículo 11. Maintenant, versículo 11, voir les accords de l'église et qui lisez, ce que tu as vu, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le à cette église. Tout ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le à cette église. Donc, écris-le dans un livre et envoie-le à cette église. Donc, on peut réprocher l'église de Perla. Et toi qui es allé à l'Éphèse, ne méprisez pas cette réprochée. Je prends un exemple. Paul avait écrit une lettre correcte. Lorsqu'il a écrit, il leur a dit, la femme n'était pas prêchée. Moi aussi, je crois qu'on prophétise. Si une femme prophétise, qu'elle voile sa tête. A combien il y a un mot correcte. Il a écrit cette lettre aux frères des Corinthiens. Mais elles sont concernées partout. Mais cette lettre concerne aussi tous les frères, partout. Parce que ce qu'on a dit, chapitre 1, 1 sur l'Étienne. Je suis dit le chapitre 1, 1 sur l'Étienne. Adam a écrit cette lettre aux frères des Corinthiens. Même s'il a écrit cette lettre aux frères des Corinthiens. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai lu un Corinthien chapitre 1, à partir du verset 1er. J'ai demandé à Jésus-Christ. Paul appellait à être l'apôtre de Jésus-Christ. Paul appellait à être saint. Le chapitre 1, 2 sur l'Étienne. Par la volonté des dieux. Et les frères s'aiment. A l'Église des dieux qui est à Corinth. A ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appellait à être saint. Et à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. A ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Le nom de notre Seigneur est l'apôtre de Jésus-Christ. Le nom de notre Seigneur est l'apôtre de Jésus-Christ. Et il a aussi parable. Et mon nom de notre Seigneur est l'apôtre de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc la lettre adresse aux Corinthiens. Nous sommes aussi adressés par la vie. Et Dieu bénisse. Mais comment les lettres aux Corinthiens. Mais les lettres qui la lettre à l'Église des Corinthiens. On suit aussi les lettres à Jésus-Christ et pas à l'Église des Colosses. Vous prenez par exemple la lettre adressée aux Colossiens. Je lis l'Épitre de Paul au Colossiens chapitre 4. Parce que tu vas bien savoir toutes ces choses. Et ça va être très important. Il y a d'autres d'autres qui ont trompé les choses. Juste m'allez montrer. Les choses que Dieu avait dit pour l'Église d'Éphèse ne vous concernent pas en ces temps. Il se dit que même dans l'apôtre de Paul-Pierre. Parce que dans l'apôtre de Paul-Pierre. Parce que dans l'apôtre de Paul-Pierre. Parce que notre temps n'a pas pour l'an. L'aujourd'hui. Il est l'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on appelle notre temps. Jésus est le même hier, aujourd'hui. Et dernièrement. Aujourd'hui c'est notre temps. Et Dieu le bénisse. Aux 8 Colossiens 4. Vous prenez Colossiens chapitre 4. Verset 16. J'ai bien entendu. Amen. Ça c'était la lettre à l'adresser aux frères du Colosse. Le verset 16. Le verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous. Faites en sorte qu'elle soit aussi libre Dans l'église de l'Odicéen Et que vous lisiez à votre tour Celle qui vous arrivera de l'Odicéen Donc l'être va poner aquí La lettre a été adressée au Colosse Mais cette lettre est valable pour les frères de l'Odicéen Maintenant la lettre a été adressée à l'église de l'Odicéen Elle aussi est valable pour les frères de l'église de l'Odicéen C'est pourquoi nous montrons que La lettre écrite à l'église de l'Odicéen Elles ont concerné toute l'église Et ça dit qu'on t'a l'église à l'Odicéen Elles ont regardé l'église de l'Odicéen Elles ne concernent pas seulement l'église de l'Odicéen Elles ont regardé l'église de l'église de l'Odicéen Parce qu'à la frère nous dit que celui qui a des oreilles Où est-ce qu'il y a de l'Odicéen En tant que c'est que l'Esprit A l'Odicéen A l'église de l'Odicéen Il y a encore la première culte C'est pourquoi le premier culte que j'avais montré Les sept églises d'Asie Elles ont appelé la catalogue de l'église C'est comme un document de fonctionnement d'église Donc dans chaque exemple J'avais pris l'exemple de la télé Si tu achènes par exemple une télé Le fonctionnement apparaît Il y a un catalogue qui nous parle du fonctionnement de cette télé Sur le téléphone Il y a toujours un petit document dans l'étendant Qui explique le fonctionnement du téléphone De la même manière à nous savons les sept églises d'Asie Ce sont des églises qui ont existé en Asie Ce sont des églises qui ont existé Mais Mais dans les choses que le Seigneur dit au sujet de toutes ces églises Vous allez les retrouver dans la marche de l'église Je prends par exemple Les promesses que le Seigneur adresse à l'église Dans l'église d'Athiatie Dans l'église d'Athiatie Dans une promesse et l'église d'Athiatie Je prends la promesse faite à l'église d'Athiatie Dans l'Apocalypse 2 Vous allez toujours patiente Au temps où on est en église Nous manquons par la grâce de l'église Soyez patiente Nous allons toucher chaque église par la grâce du Seigneur Mais dans la promesse qu'on avait faite à l'église d'Athiatie Dans l'église d'Athiatie On dit au verset 26 d'Apocalypse 2 A celui qui paîtra Et qui gardera jusqu'à la fin de mes ailes Je donnerai autorité sur les nations Il les paîtra avec une verge de fer Comme on brise les vases d'Athiatie Ainsi que moi-même j'en ai réussi le pouvoir de mon père Pour les récompenses pour l'église d'Athiatie Mes amis Pour les amis d'Athiatie Dans celui qui s'est retourné S'il s'en vainqueur A besoin d'autorité d'Icola toutes les nations A compétrer toutes les nations A compétrer l'église d'Athiatie Je prends l'église d'Athiatie Ceux qui vont pas vaincre l'église d'Athiatie Les chrétiens sont vainqueurs Les chrétiens sont vainqueurs Verset 21 Il n'y a pas l'histoire C'est lui qui paîtra Montez à Colombata Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône Comme moi j'avais dit Et je suis assis avec mon père sur son trône Récompense il y a trône Dans la récompense du trône Et ça qu'à l'église Il y a l'audyssée Mais il y a l'église C'est l'audyssée Mais ce qui est totalité Où le Seigneur Adose sur l'âme à disciples Mais si nous voyons Là où le Seigneur S'entretien avec les disciples Dans Matthieu chapitre 19 Dans Matthieu chapitre 19 Il leur a donné aussi Promesse il y a trône Il leur a donné aussi La promesse il y a trône Et Dieu bénisse Parce qu'il y a l'audyssée Parce que je suis en train Les sept églises Les sept églises Telles qu'elles sont données Elles sont concernées Il nous concerne Nous tous Si vous prenez Matthieu chapitre 19 Le Seigneur Adose sur l'épande Dans la situation Dans la situation Qui s'était passée Adose sur l'église Les lions sont garantis Au renouvellement De toute chose Au verset 28 Il y a Matthieu chapitre 19 Je vous le dis en vérité Quand le fils de l'homme Au renouvellement De toute chose Sera assis Sur le trône Et sa gloire Vous qui m'avez suivi Vous serez les mêmes Assis sur Les douze trônes Et vous jugerez Les douze trônes Au renouvellement De toute chose La promesse du trône La promesse du trône C'est pour tous ceux Qui ont suivi Jésus Christ La promesse du trône Au renouvellement Vous suivez attentivement Dans la zone La pente est savouée Je veux montrer ceci Chaque église Église à l'église A Zohanki Livre Avez reçu un seul livre Donc livre Les amis Au renouvellement Au renouvellement Au renouvellement Au renouvellement Dans les livres C'était tout ce genre de vue Église à l'église Église à l'église Où il y a ici Caïza L'église Livre des Sœurs Porte le nord Du lieu où elle se retrouve Ce qui va le dire L'église d'Ephèse Si on dit Église d'Ephèse Les limonobas Les arekina D'Ephèse C'est ça L'église C'est trouvé Dans la ville Appelée d'Ephèse C'est ça L'enseignement Il y a pas de l'église Ce qui va le dire Église Des Smyr Si on parle De l'église Des églises C'est l'église L'Église C'est la taxe si se encuentra en la ciudadل Action es monica no es un bolso de la paz si en el Señor la iglesia de~~ es una iglesia de la iglesia que se encuentra en la ciudad llamado Verda se encuentra en la iglesia de la odise es una iglesia en la iglesia es una iglesia que se encontraba realmente en la ciudad donde se encontraba, era la iglesia y se encontraba en la iglesia y había también el servitorio, también el finel porque era la iglesia y se encontraba en Asia porque eran las iglesias que se encontraba en Asia nosotros somos las iglesias de Afrique nosotros somos las iglesias de Asia eran las iglesias ¿y qué iglesias? Pero se encuentra en iglesias como los hom lápios que existen en p 팔� hay otras iglesias de las iglesias cuando estaba infelos a quien acerciese las que pierde a todas las Isabulavas porque no lo publicosa hay autoridad hay autoridad en la búsqueda cuando la búsqueda no es claro que es a la marcha ¿Puedo decir que es una obra del bello? en la búsqueda en la búsqueda a su mamá la promesa a su su mamá él no se a la tromada con Jesús hay una obra que el era cuando dató que la Búsqueda si hay un raporista en la búsqueda Por lo que digo que en lejusen las iglesias en los 2 capítulos de Apocalipsia La promes de la trono El que la iglesia se encuentra en las iglesias Y se encuentra en las iglesias que la iglesia se encuentra en las iglesias ¿Cuál es Jesús? En el sentido de Jesús en el 19 Si usted se encuentra con la iglesia Si usted se encuentra con la promes de la trono La promes de la trono ¿Se escucha una palabra? Entonces, ¿qué es el Padre de Dios? Para decirlo, mi promesa a los que Dios la recompensa que Dios le promete a la iglesia. Ellos han considerado que la iglesia del Señor. Entonces, ¿no considero que la iglesia del Señor es la iglesia? Dios veniste. Y, antes de remarcar, en Apocalipsis 12, En Apocalipsis XII, cuando presentamos una mujer enceinte, la mujer enceinte en el tiempo que presentamos en el primer versículo de Apocalipsis XII, presentamos en la posición celeste. En Apocalipsis XII, presentamos en la posición celeste. Pero cuando presentamos en la posición celeste, en Apocalipsis XII, en Apocalipsis XII, presentamos en el primer versículo de Apocalipsis XII. En Apocalipsis XII, presentamos en el primer versículo de Apocalipsis XII, presentamos en el primer versículo de Apocalipsis XII. En Apocalipsis XII, presentamos en el primer versículo de Apocalipsis XII, presentamos en el primer versículo de Apocalipsis XII. Apocalipsis XII, presentamos en YouTube de Apocalipsis XII, presentamos en el primer versículo de Apocalipsis XII. Tampocoa en entretenu El Señor sabe lo que es la zona de las escritas, es el curso de la geografía, la descripción de las escritas. Pero el Señor le puede hacer con las escritas, es esa la dificultad, es esa la dificultad, es esa la dificultad, es esa la dificultad. El Señor le puede hacer con las escritas, es esa la dificultad, es esa la dificultad, es esa la dificultad, es esa la dificultad, es esa la dificultad. El Señor le puede hacer con las escritas, es esa la dificultad, que más seären la dificultad, la altura que su bebe fue con el Señor問題 hablabá la palabra, para la respuesta aquí El Señor ha confirmado que es el verdadero Jacob El Señor ha confirmado que es el verdadero Jacob El Señor ha confirmado que es el verdadero Jacob El Señor ha confirmado que es el verdadero Jacob El Señor ha confirmado que es el verdadero Jacob El Señor ha confirmado que es el verdadero Jacob El Señor ha confirmado que es el verdadero Jacob El Señor ha confirmado que es el verdadero Jacob El Señor ha confirmado que es el verdadero Jacob El Señor ha confirmado que es el verdadero Jacob El Señor ha confirmado que la verdadero Jacob 1400 El Señor El Señor El Señor ha venido a Josué en Josué 1, versículo 3. El Señor ha venido a Josué en Josué 1, versículo 3. El Señor ha venido a Josué en Josué 1, versículo 3. El Señor ha venido a Josué en Josué 1, versículo 3. El Señor ha venido a Josué en Josué 1, versículo 3. El Señor ha venido a Josué 1, versículo 3. El Señor ha venido a Josué 1, versículo 3. Vos serán en la tristeza Pero la tristeza Se cambiará en la joie Ahora si comparamos La iglesia y la gente Ahora si comparamos La iglesia va a pasar de tribunales Versículo 21 La fe Cuando un niño Es prudente de la tristeza Porque suena rebelle Pero cuando Dónde el día A la infancia No se recuerda De la tristeza A causa de la joie Que no hay Que un hombre Es née Dónde No se recuerda No se recuerda No se recuerda La mujer No se recuerda Dónde el día Entonces Jesús compra Esta mujer a sus discípulos Nos hombres de la madre Nosotros les disciples Aos y l'eglise Entonces nosotros Comparamos La iglesia Les disciples Pero no Vamos a la iglesia C'est nous qui sommes dans l'étape de douleurs à Pasia-Gobotan. Sonido de Pasia-Gobotan, Esali. C'est quoi les douleurs des enfougraduate? Exact, la souffrance d' duty. Ce sont les souffrances dans lesquelles nous confrontons aujourd'hui. Marcabru, uiyuiu, Esali, contraire la vérité. Dans les souffrances à cause des choses contraires la vérité. Et donc douleur de la enfrougraduate. Et c'est ça qui cause les douleurs de l'enfougraduate en nous. que las cosas son las profondas dos estados nos hablan los problemas en dos estados la acción es la mujer en la infancia la mujer agissez las peorsas no, 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 no no, 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 no? entonces hay las cosas quetenaban la aglomeración entre el documento en la biblia todos las cosas que veremos en los santos de los escritos enfitrón, dolor, infanticorment y alis con la aumento y al dolore del enfrentamiento y alis también hay un combate con papá y al paciente y alaya el matrimonterá con las tribulaciones y alis y también hay un aumento en la tribulación con la aumentación y alis un aumento en los hombres que es la tribulación así que no es cierto que vivimos en la tribulación se 앞에 un departamento de la gran tribulación y habrá seis meses que se llamará la gran de Dios todos estos que nos verán por la gracia de Dios pero yo confirmé con las Escrituras que la mujer que está en Apocalipsis es primera y la mujer que está en Apocalipsis es primera y todos los que creemos en la palabra de Dios porque nosotros creemos en la palabra de Dios porque nosotros creemos en la palabra de Dios porque nosotros creemos en la tierra de Dios que es Cristo y nosotros le portamos como un vencedor y Dios le pereza pero ahora no es todo como otro ahora los hijos que nos vamos a dar la gracia y la iglesia es como una roca que me porque cuando nosotros creemos en la palabra y la iglesia es como una roca que me cuando Camina Cristo es la iglesia es una misa la iglesia es una padre la iglesia es una tierra de los rosnes y la iglesia es our También construidas en su en punto de Padre y a su en luz y a su en luz y le Señor a su en luz como un avicas de Jesús y a su en luz y a su ministra y a su in Wario Entonces la iglesia es como Cristo Y la iglesia Es como Cristo Y Dios bendice Entonces Tu marches para devenir L'Homme Como lo habíamos dicho En las tres presentaciones Porque son los hombres Que nos han presentó Entonces En este momento Es Cristo Y Dios bendice Amén Devenir semblable En el Señor El rol del ministro La Bible declara En el Señor 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 ¿Por qué el Señor ha establecido el Espíritu? Para el perfeccionamiento del Espíritu. En la vida de la obra del ministro. Y la edificación del Coro del Cristo. Versículo 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. En un leximo. Et de la connaissance du Fils de Dieu. A l'état d'enfait. A la mesure de la statue parfaite de Cristo. A Murder . Ela enseñará ese apontenado. Me dijo que nosotros devoyan serán todos. A mí Yo no es una viación. A la estatua de Cristo. A un paso por la donnena domicione. es para ti, que es la!". ¿Crees decir que Jesús? Él nos llama nosotros. No hace la línea. Hasná no confirmar de la línea. No,üyorsun por una línea. La línea es el. No, la línea es el sí, Jesús. No, no. ¿Estas speaking Jesús? Jesús Cristo. ¿Crees que lo hablo? Entonces, nosotros vamos a formar. No todos, nos movamos a formar. Sobre el cuerpo. eso es lo que nos sentimos que la multitudine la gente ahora desde que nos hanes han músicos los amigos no úte os gesprochen entoncesك tú eres No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no los brabantes no eran para venidos a los toquen pero cuando Jesús est venido los brabantes, los brabantes, los brabantes, los brabantes los brabantes, los brabantes, los brabantes la iglesia de la perfección la iglesia es para venidos a la perfección y vamos a remarcar la recompensa de los moines a los otros la recompensa que reciba a los niños y niños no nenan los brabantes, los brabantes se morren a los 3 Video Hachen porque ganados vamos a perder todas las naciones porción que los rap Bartmanes capítulo 2 versanos圭 porción de los bolas a los que ganéis Y el cartero, a la vez, se le dieron el motor de la sirena. Y le dieron la pétra. Si ya no le dieron la pétra, la pétra de la sirena. Si ya no le dieron la pétra de la sirena. Si ya no le dieron la pétra de la sirena. Si ya no le dieron la pétra de la sirena. Va continuer. Et son enfant fit enlevé vers dieu, et vers son drôle. Ah je suis drôle. Mais non la pétra c'est drôle. Verset 21. Ah c'est lui qui vainque. Je le ferai à soir avec moi sur mon drôle. Mais les enfants ont eu la pétra. Mais les enfants ont eu la pétra. Mais les enfants ont eu la pétra. Les enfants ont eu la pétra. Mais les enfants se retrouvent dans les églises. Et leur est on va l'échelle. que la iglesia se vio a la perfección A presentar un hombre porque es la segunda presentación del hombre Y a el hombre porque es la segunda presentación del hombre Amén Amén Dale Entonces tenemos monie ¿Pero qué te va remarquer? Tenemos tres tus primeros, te vas a ver para hoy Nos arrivamos casi a la fin Porque tenemos que ver Nos vamos a ver Las mujeres y las mujeres y hay muchas cosas que no tienen aquí yo soy creyente, y no quiero saber que es un poco más que más que más un pozo de los ananas creyente, los comunitarios comenzaron a 18 años un poco de radio que no tienen nada vamos a comenzar para m énorm不知道 y vamos a empezar con el tipo de radio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.